El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi han decidido firmar una iniciativa parlamentaria para denunciar, al parecer no para condenar, determinados crímenes y hechos violentos y violaciones de derechos humanos ocurridos hace décadas con EH Bildu, formación política que sigue sin condenar los crímenes cometidos aquí hasta hace cuatro días por la banda terrorista ETA. Obviamente nosotros nos negamos a firmar nada con EH Bildu, pero mucho menos firmaríamos iniciativas de este tipo. No podríamos en ningún caso denunciar crímenes cometidos hace décadas de la mano de una formación política que no condena los crímenes cometidos aquí hasta ayer mismo. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi han decidido hacerlo y a nosotros nos parece un gravísimo error. Nosotros no solo denunciamos, sino que condenamos contundentemente otra vez, porque otras veces ya se ha hecho, la sublevación militar fascista del 18 de julio de 1936 y la posterior guerra y la dictadura franquista y la represión franquista y las vulneraciones de derechos humanos cometidas y los crímenes cometidos y las injusticias cometidas y la supresión de las libertades públicas y el papel jugado y el apoyo al franquismo por parte de amplios sectores de la sociedad vasca y española. Al fin y al cabo, bien sabemos que la guerra civil no fue una guerra de españoles contra vascos ni la dictadura, una dictadura española contra Euskadi, como algunos pretenden vendernos, sino un enfrentamiento de dictadores contra demócratas. Todo esto denunciamos y condenamos. Y todos los crímenes cometidos durante ese periodo y el propio franquismo. Al fin y al cabo, no hay nada del franquismo que pueda salvarse, salvo una cosa, su propia desaparición. Lo que nos distancia de la propuesta original, nosotros mostramos nuestro inequívoco respaldo al proceso de la transición democrática española, proceso que logró cerrar una etapa negra de nuestra historia y abrir un periodo mejor, un periodo democrático sin parangón en la historia de España, un periodo que asentó las bases de la convivencia y que permitió un desarrollo económico y social sin precedentes en nuestra historia. En el punto 4 de esta iniciativa, firmada por RH Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, de esta iniciativa que pretende denunciar el franquismo 38 años después de muerto Franco, se piden medidas para que no vuelvan a repetirse crímenes tan despreciables. En nuestra opinión, son la transición democrática y la Constitución española la mejor garantía de no repetición. Insisto, gracias a esa transición se abrió un periodo democrático sin parangón en la historia de España, solo enturbiado por el terrorismo de ETA y sus servicios auxiliares, el último reducto del franquismo todavía vivo. Pepe y UPyD hoy lo que nos traen es una línea de amparo y de cobijo a criminales. Aquí paz y después gloria es lo que parecen decir. Señora presidenta, quiero decirle que aquí se han dicho cosas muy graves. El portavoz de H Bildu ha dicho que UPyD apoya y cobija a criminales. El portavoz de H Bildu, es decir, quien apoya y cobija a criminales, que es aquel señor de allí y todos los que le acompañan, ha dicho hace unos minutos que UPyD y el Partido Popular apoya y cobija a criminales, cosa que es absolutamente inadmisible, menos viniendo de un portavoz de un grupo que sí apoya y cobija a criminales, a los criminales de ETA. Y esto se ha permitido, señora presidenta, y nos parece una nueva barbaridad que se ha cometido en este Parlamento y que usted ha permitido. Los fascistas de EH Bildu han acusado a dos partidos políticos democráticos de apoyar y cobijar a criminales, precisamente los que apoyan y cobijan a criminales. Y nosotros no podemos admitir en absoluto esto. Nosotros apoyamos la transición democrática española. Nosotros apoyamos la ley de amnistía, apoyamos la Constitución española y apoyamos la ley de memoria histórica. Todo esto es lo que nosotros apoyamos, todo aquello que nos permitió abrir un periodo democrático sin precedentes, como he dicho al principio, solo enturbiado por el terrorismo de ETA y sus servicios auxiliares aquí presentes, el último reducto, efectivamente, del franquismo. Nada más y gracias. Gracias.